Buenos días queridos amigos, empezamos el curso mojado y dicen que esta es buena señal en mitología es que los dioses fecundan la tierra. Así que empezamos el curso bien y es una alegría para mí estar aquí otra vez con todos ustedes para estudiar una vez más, esta vez más, las profundidades de nuestro ser de hombres. Este curso de mitología está sugerido por los grupos que le aconsejan a uno y le privan de dar deslices grandes, está sugerido para que pongamos unas bases elementales y fundamentales para el estudio del hombre. En este aula hemos dado clases de toda clase, tanto de humanismo como de cristología. Justamente en el curso pasado terminamos un ciclo de cristología, pero para muchos que empezaron la cristología a mitad de camino o la empezaron el primer día de la cristología sin los antecedentes del humanismo, creo que vendrá bien que volvamos otra vez a las raíces, a la mitología. Y para aquellos que no hayan estudiado el humanismo, aquí mismo en esta sala, les diré que la primera lección de hoy será una lección de tanteo. Intentaremos aterrizar nada más sobre la pista de lo que es verdaderamente la mitología. Por esto los que no conocen el sistema de dar clases o de hacer practicar la paciencia a la gente, el que no conozca el sistema que yo suelo usar, que no se alarme de la primera clase que deliberadamente será una clase, como digo, de tanteo, de sembrar cosas, de poner piezas, de levantar el andamio para que luego a lo largo del curso construyamos. No es fácil, nada fácil, para el hombre de hoy entender lo que es el mundo de la mitología, del cual intentaremos hablar esta mañana. Y ya empiezo, y empiezo la primera aproximación a la pista. Han visto que en el título se habla de mitologías, el mundo de la mitología, y que es un primer curso. Sí me gustaría que este primer curso que vamos a dar, que puede completarse con uno o dos más, sea un curso en el cual ustedes vayan pensando si les gustaría que el año que viene, si Dios nos da vida, si Júpiter nos es propicio, si las lluvias secundan la tierra, y si los dioses no nos arrebatan al reino de los muertos. Nos entendemos, ¿verdad? Claro. Porque todos hablamos del mismo idioma en este territorio ya. En este territorio nos entendemos siempre. Y además sin peligro de que nos malentendamos, que también es una moda hoy en día cuando las mitologías no funcionan. Digo que me gustaría que durante el año vayan tomando nota a ver si nos gustaría o les gustaría que el año que viene diéramos un segundo curso de mitología, y quizá un tercero después, o si pudiéramos interrumpir que se puede hacer y volver a hacer algo de cristianismo o de humanismo en general para dar después de un respiro de un año y de un curso el segundo de mitología que necesariamente debería darse. En fin, que les sugiero que vayan pensando durante todo un año, los molinos de los dioses muelen despacio. Así que durante todo el año piensen ustedes cómo los dioses despaciosamente muelan bien la materia a fin de que luego al final decidamos si hacemos inmediatamente un segundo curso o si nos apuntamos a otra cosa y dejamos el segundo curso para un curso siguiente. Segunda aproximación, la bibliografía. En el programa, en la última parte, tienen una larga bibliografía. Esta bibliografía está pensada con mala intención. Pocas veces cede uno a la mala intención, pienso, pero esta vez sí, por un motivo fundamental, y es que la mitología todavía hoy, todavía hoy, en ambientes no especializados, como es el nuestro, es decir, como no sean pequeñísimos ambientes, la mitología está en cueros. Entonces, vuelve a empezar. Pero precisamente porque es mucha y porque siendo mucha, quiero que respalde y apoye el curso que estamos empezando, quiero decirles a los que tengan el programa delante, que si han de hacerse con un libro de mitología que les pueda orientar y completar aquello que decimos, son los libros que han de usar cualesquiera, cualquier libro de los de Mircea Eliade, el primero que se pone. El tratado de historia de las religiones es clásico, no ha sido superado, lo publicó Cristiandad hace 20 años en dos volúmenes. La historia de las ciencias y creencias religiosas, que también publicó Cristiandad hace ahora poco más de 10 años, son cuatro volúmenes muy grandes y muy caros, que si no son especialistas no tienen para qué comprar. Pero luego sí, es bueno que se hagan con cualquiera de estos libros. Mito y realidad es muy fácil de leer y se entiende muy bien. O cualquier otro de Eliade. Yo he traído la edición frantesa de Imágenes y símbolos. Quizá es el más bonito. Imágenes y símbolos de Eliade, Mircea Eliade. Y luego para los que quieran divertirse pero en forma seria, sigo recordando que hay un libro clásico, no superado y viejo ya, que es Rudolf Otto, Lo Santo, Le Sacré en original, Lo Sagrado, Lo Santo, que es lo racional y lo irracional en Dios. Esto tiene mucha importancia porque en Dios hay tanto de racional como de irracional. Irracional no significa irracional, sino que significa que la razón del hombre no lo entiende, lo cual no es precisamente irracional, sino supraracional en todo caso. Pero ciertamente cuando se habla de Dios es mucho más lo que queda fuera de la razón que lo que cabe dentro. Por eso lo racional y lo irracional lo titula Otto, Lo Sagrado o Lo Santo, como han traducido en español. Así pues, los que quieran tener un librito a mano que les va a gustar, cualquiera de los pequeños de Mircea Eliade, desde imágenes y símbolos para abajo, es bueno. Luego ya para cosas españolas, José María Blasquez de aquí de Madrid es un maestro. El Brandon tiene un diccionario de religiones comparadas, pero ahora los franceses anuncian uno que todavía no he recibido, y es de Paul Pupar, que es un gran maestro, diccionario de las religiones que aparece en español ya. Supongo que será un diccionario grande, este debe ser el tamaño, me imagino, y que puede ser caro, pero para tener acceso a las palabras mitológicas y a los sentidos, por ejemplo, Júpiter. ¿Qué es Júpiter y qué hace en la historia? ¿Qué es Marte? ¿Cuál es la leyenda de los dos hermanos? La fiera o el dragón y el héroe. Todo esto lo encontrarán en un diccionario de religiones que suelen ser, hoy en día, son buenos. Como ven, se publican diccionarios incluso de religiones. Y luego ya todo lo demás son más bien cosas de especialistas. Tanto la inmortalidad de Bensel como Nilsson, que es un sueco que dedicó su vida a estudiar la Grecia Antigua y sus mitos. Esto interesa, pero ya es más de especialistas. Con el tema de la bibliografía he dicho dos cosas esenciales. Que hay mucha bibliografía adrede, que no hay que leerla toda, evidentemente, y que cualquiera de los libros de Eliade es bueno. Eliade, por otra parte, es el maestro de la filología mitológica actual. Después de Eliade, las cosas en mitología son absolutamente diferentes. Eliade era rumano, se exilió a Norteamérica, luego vino por Europa, hizo una gira de unos cuantos años, en Alemania y en París, enseñó una serie de años, y al final volvió a Norteamérica donde murió. Cuando hablamos de mitología, hablamos a la vez de la simbología. Empiezo con las palabras, pues, y procuraremos entendernas. Mitología es la ciencia de los mitos. La mitología, la ciencia de los mitos. ¿Y qué son los mitos? Pues hoy todo el mundo lo sabe. Un mito es un mito. ¿Ya está? No, es que las palabras cuando se defienden por sí mismas es que se conocen bien, ¿verdad? ¿Qué es un hombre? Un hombre es un hombre. Si no lo sabes, no te lo puedo explicar, es un hombre. Pues un mito es un mito. Y si yo digo, por ejemplo, que Cristo es un mito, ¿qué entiende el auditorio? Lo menos que entenderán ustedes si yo digo que Cristo es un mito es que yo no soy cristiano y que no creo en Cristo. Cristo es un mito. Es aquí lo primero que hemos de corregir. El mito no es lo que no es. Es aquello que es tanto que no cabe en la cabeza del que habla. Por eso lo menos que se puede decir de Cristo es que es un mito. Es una realidad que alcanza la mitología. Es una realidad tan real que desborda la realidad de cada día y se mete en un campo de lo indecible, de lo irracional, que llamamos mitos. Es un poco difícil lo que decimos, ya lo sé, pero es una aproximación que dejaremos pronto. Hace falta que lo entendamos, porque si no nos cabe la mitología. ¿Para qué estudiamos mitología este año? Hombre, pues para hacer un alarde y decir por ahí que estudiamos mitología. No, 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 no. En primer lugar, habría que decir que el mundo de la mitología viene. Hace 40 años que empezó a venir. Ya está aquí. Y que dentro de 10 años el mundo de la mitología tendrá más sentido que hoy, mucho más. De tal manera que el que no tenga sentimiento mitológico, no digo formación, sino captación, sentimiento, sensibilidad mitológica, se perderá mucha dimensión del mundo que viene. No estudiamos por estudiar y uno procura no cansar el auditorio con cosas inútiles, que no sirven para nada. Más bien, procuramos estar sobre la cresta de la ola, modestia aparte. Es fácil, es fácil. Porque los bajos de la ola son tan grandes que estar en la cresta es fácil. No hay gente en la cresta y cabemos todos. Así que la mitología es actualísima. Ya se veía venir. Eliade en vida ya dijo que la visión de la mitología que venía era la misión del futuro. Y lo dijo una vez solemnemente y lo encontrarán en imágenes y símbolos en las primeras páginas, en la edición francesa, en la página 15, que me la sé de memoria. Y dice en imágenes y símbolos que la simbología, la simbología la diré después, no es lo mismo que mitología, pero es uno de los ingredientes. La simbología es la textura de la espiritualidad, de lo espiritual del hombre, de lo eterno del hombre, esto es lo mejor. Es decir, el tejido, la tela de la cual está tejida, la esencia del hombre es mitológica. Y por tanto, aquel hombre que no se mueva en la mitología, aunque no la sepa, nos movemos todos, de alguna forma. El hombre que no se moviera en la mitología carece de lo esencial del hombre. Para hacer ágil el curso diríamos, los que no saben mitología, los que no saben mitología, lo digo por el curso, el saben, hay que corregirlo, los que no saben mitología no saben de qué está hecho su ser. La mitología es el cañamazo de la espiritualidad, del ser espiritual del hombre. Y si el hombre va ahora a través de muchas crisis hacia una nueva espiritualidad que vimos un poco el año pasado, si va hacia una nueva espiritualidad el hombre, es gracias a que descubre este tejido interior íntimo que le hace hombre. El que no tiene sentido de mitología falla en lo esencial del hombre. Es posible que hoy tengamos problemas ahí. Bueno, los tenemos ya en ciertos sitios y los suelto para que esto se agilice un poco. Vamos a ver. En las bodegas de nuestro ser, en las profundidades del ser, estamos hechos de mitos. Mitos, ya he dicho lo que es, ¿eh? No estoy diciendo en las profundidades de nuestro ser, estamos hechos de idioteces, de mitos, he dicho. Y el mito no es idiotez, es lo esencial y lo vital. Es aquello que no logra ser dicho en el cuenco de la palabra. Esto es un mito. Si digo yo que en las bodegas de nuestro ser se mueven los mitos, estoy diciendo que en las bodegas de nuestro ser se mueven cosas que no sabemos decir. Fíjate, qué bonito. Si las supiéramos decir, es que nos caben en la cabeza. Si no las sabemos decir, es que son tan grandes que no nos caben en la cabeza. El Mediterráneo no cabe en un vaso. Bueno, pues en las profundidades de nuestro ser hay realidades que llamamos mitos que no caben en el vaso, por grande que sea, de la razón. No son racionales, son irracionales o supraracionales. De manera que si yo vaciara las bodegas de mitos, pues me quedarían vacías las bodegas. Pero como resulta que la presión, eso es de Freud, la presión que yo llevo en las bodegas sostiene el edificio de arriba. Si yo sangro las bodegas y las quito la presión de los mitos, el edificio de arriba se hunde en el vacío. Todo aquello tan brillante que manejamos en economía, en política, en filología, se sostiene sobre mitos. Y el hombre que pierde los mitos de su ser, pierde su hombría. No es hombre ya porque ni piensa siquiera. Bueno, ya he hecho la propaganda, ¿verdad? Como cualquier profesor en la cátedra. La asignatura que explico es la mejor de vuestro curso. Para que nadie se resfríe durante el año y se vaya los días que llueva. Volvamos al tema de descubrimiento. En la mitología, que todavía no es mitología, la mitología apenas explicada, la explicación de los términos de la mitología, ya nos ha conducido a las profundidades del hombre. Y a lo mejor podríamos haber hablado toda la clase durante una hora o dos de no sé qué sin llegar a lo hondo. Es fácil. Y que la mitología sin querer ya nos ha metido adentro. Eso es fundamental. Así que decíamos que el hombre en su base, en sus profundidades, está constituido de mitos. De tal manera que el hombre sin mitos no funciona. Se le hunde el edificio. Pero también, como está constituido de mitos, fíjense, ahora viene un mundo actual, actualísimo. Como el hombre está constituido de mitos, si él no lo sabe, o no quiere saberlo y cierra la puerta. Los mitos están, pero él no sabe que es mítico por el fondo. Cualquier pillo que tenga acceso a los mitos, le pone una bomba en los cimientos, ¿eh? Y eso no lo sabe el hombre actual. Si yo soy capaz de hacerme con un mito, que lleva usted, o llevamos todos, dentro, haré de usted lo que yo quiera. Bueno, insisto, por ejemplo, desde los tiempos de África. Reisholp dice que nacimos en África, ¿eh? Que mamá era negra, erita, muy guapa. Y de 18 años, la que han encontrado. Bueno, pues, en los primeros tiempos ya, el hombre primitivo era mítico. Esto lo tengo que explicar en otra aproximación ahora mismo. En los tiempos primitivos, el hombre que ya iba almacenando, bueno, ya iba sacando de las bodegas su propio ser, que vamos explicando, ya se dio cuenta de una realidad. El ser del hombre es para que el hombre lo utilice. Eso es verdad. Y segundo, y el ser del hombre, lo que es verdaderamente ser del hombre, si el hombre no lo utiliza o no lo sabe, otro lo utiliza por él y le hace daño. Es como si tú no supieras que tienes las bodegas cargadas de pólvora o de TNT, ¿no? Tienes las bodegas cargadas de pólvora, pero no lo sabes. Y yo que lo sé, con que meta una cerilla por una rendija que tú no sabes, estalla todo, ¿eh? Y tú ya, ya no dirás nada porque ya está. Pero tú tenías la pólvora adentro. Hoy hay gente muy lista, muy lista y malintencionada, y utiliza, sin saberlo, los mitos vitales del hombre. En África, uno de los mitos evidentes, es decir, en el hombre primitivo, ya en grupos, uno de los mitos más evidentes que hay es el mito del grupo, del clan, de la raza, del totem, de la tribu, de la nación. Fíjense dónde... y estamos aquí. ¿Por qué nos pegamos franceses y españoles? Ahora ya no tanto, pero hasta ayer. Por el mito de la raza. Pues fíjate, ¿y por qué los alemanes pegan fuego a las casas de los turcos en Alemania? Por el mito de la raza. ¿Y por qué por aquí los argelinos, sobre todo en Mallorca, los argelinos son tan mal vistos y tan empujados hacia el mar? Por el mito de la raza. Claro que hacen sus cosas, naturalmente hacen sus cosas, pero, en fin, eso tan negro no nos gusta. Y hemos sido negros todos, ¿eh? Pero, en fin, lo negro es lo original. Nosotros no somos piezas originales. Lo blanco ha venido después por un error. Por un error. Lo negro es lo original. No les hago propaganda, no crean. Pero véanse cómo se manipula esto y cómo es fácil que, si yo suelto una palabra un poquitín más allá de lo que toca, todo el mundo levanta y dice, ¿qué está diciendo? Es el mito. Estoy tocando un mito. Todo el mundo que armó Hitler lo armó por la raza aria de ojos azules, de Nietzsche. Y a punto estuvo de hacerse con la bolita del mundo el mito de los ojos azules que Hitler no tenía. Los ojos azules no tenía, el mito sí lo tenía. Tenía un jefe que se llamaba Goebbels, porque llaman el Goebbelsianismo cuando uno hace propaganda, era maestro. No en mitos no lo conocía Goebbels, pero conocía el sistema de llegar al fondo del hombre, decía él. Y el fondo del hombre, der Grund, desmenschen, el fondo del hombre es mítico. Así, por tanto, creo que queda probado en otra aproximación. El constituyente, el tejido, el cañamazo, el andamio, la textura de aquello que somos como hombres es mitológico. Si yo lo sé, como veremos durante el año, lo puedo aprovechar. Y maravillosamente, incluso para hacer que el año 2000 se acerque rápidamente. El año 2000, un mundo nuevo, quiero decir. Pero a la vez, es tan esencial y vital este mito que llevo dentro, que si yo lo ignoro y prescindo de él, como hacemos ahora, y diré por qué, como hacemos actualmente, cualquier pillo que sepa el tema del mito, o no lo sepa, pero sepa que en las profundidades hay pólvora, se mete por la profundidad y hace de ti lo que quiera. Los integristas en el mundo de hoy, en la iglesia misma, son míticos y no lo saben. Pero se han dado cuenta, como Goebbels, que el hombre lleva dentro unas pólvoras que no sabe, y que cuanto menos las ignora, cuanto más las ignora mejor, porque así mejor le puedo atacar, y menos se defiende. La religión está llena de mitos, esto está claro, religión y mitos son muy cercanos. Por esto, las religiones están tan expuestos a que alguien explote los mitos en nombre de la religión, cosa que no se puede hacer y cosa que Cristo siempre recriminó. A los asistivas, fariseos y letrados. Sin saberlo, usaban los mitos contra los cuales, contra el uso de los cuales el hombre no puede defenderse. Hay cosas que a mí me las invocas, todos tenemos algunas particulares y algunas generales, mitos. Hay cosas que yo llevo dentro que tú no las puedas, no las puedes tocar sin que me conmuevan de arriba abajo. ¿Verdad que sí? Todas las tenemos. Si tú las sabes, estoy frito. Estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Y el mundo de las sectas, el mundo de los videntes de hoy, estos anuncios del futuro, que se pueden hacer, porque mucha gente aprovecha para hacer dinero, no es tanta tontería humana, es tontería del que se deja llevar. Pero en sí está diciendo qué fuerza hay en esta profundidad que aún los tontos, si logran aprovechar esta fuerza, se hacen con el hombre entero. La política está usando estos mitos. Y fuertemente que los usa. Ya veremos luego unas listas de mitos y verán qué sorpresas tenemos. Bueno, termino esta otra aproximación diciendo que si al hombre le desnudas, le desvistes o le sangras las profundidades donde los mitos existen, no queda hombre. El tejido del hombre es mitológico, decía Eliade. Por tanto, un hombre que no tuviera mitos no sería hombre. Y los mitos se heredan. Y además se educan. Se heredan por los genes y se educan en el clan, en la familia, etc. Limitativamente, por cuanto los mitos pueden ser limitativos e ilimitadamente, por cuanto los mitos son una dimensión, una fuerza de futuro. Otra aproximación. Una vez dicho que los mitos constituyen el ser profundo del hombre, volvamos a lo que hemos dicho antes de la palabra. Hemos dicho que hay cosas que la palabra no puede decir. Y que los mitos no son palabras. Bueno, pues ha sucedido desde el racionalismo, desde la enciclopedia, en 1771, hace 200 años, y desde la Revolución Francesa ha sucedido que Europa y todo el mundo que nació en Europa en esta época, todo el mundo es occidental hoy en día, es decir, europeo, sucedió que Francia, Europa y el mundo aceptaron el tema de la razón, la des-räson, el pensar como diosa, o como dios, la razón como diosa. Lo último, lo más grande que puede hacer el hombre es pensar. Los que, bueno, los que saben historia saben que todavía hoy basta ir a la gran enciclopedia, a Diderot, por ejemplo, buscar cualquier término. Busca, por ejemplo, eglis. Te quedas sentado, ¿eh? Te quedas sentado por un lado, de lo limpio que es lo... Consecuente que es todo lo que se dice allí, y por otra parte, como por debajo, toda esta consecuencia tan luminosa no tiene pedestal. Es decir, dices, ¡qué bueno, qué bueno, qué bueno! Le sale un castillo, y dices, ahora, ¡pfff! Desaparece. Con un soplo lo tiro abajo. Es pura razón. Y los edificios de razón, desde el siglo XVIII hasta hoy, han sido los más grandes edificios. Somos racionalistas. De tal manera que, para los pensadores de hoy, todavía la mayoría, y los políticos, desde luego, aquello que puede ser pensado es verdad. Y lo que no puede ser pensado no es verdad. Ustedes ya intuyen ahora que lo de la mitología no cabe, aquí lo ven. Por esto decía Elías, de la mitología es el patrimonio de todos nuestros padres. Es desde la Revolución Francesa, o desde la enciclopedia francesa, hasta hoy, cuando la mitología ha sido sumergida por una falsa diosa que llaman la razón, como si fuera la explicación de todas las cosas. Y decía Eliade, y viene el tiempo en que la misma razón se encargará de decirnos cuán nefasta puede ser la razón cuando no camina sobre mitos. Y ahí está. La bomba atómica es un efecto de la razón, sin mitos. La política de hoy es un efecto de la... Es muy racional la política, sin mitos. La economía de la razón es pura matemática, pura razón, lógica, matemática. ¿Ya han visto cómo está la economía?